Zapata músculo panista a favor de Gerardo Priego. Reciben miles al candidato panista, quien se compromete a hacer de Tabasco un lugar sin asaltos, ni secuestros, como en este municipio de los ríos Emiliano Zapata, Tabasco, 9 de junio. En un ambiente de fiesta, miles de zapatenses recibieron esta tarde al candidato panista a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, quien se comprometió a hacer de Tabasco un lugar seguro, sin corrupción y con mejores condiciones de vida, como lo es hoy el municipio de Emiliano Zapata, gobernado desde hace tres años por el PAN. Acompañado de los candidatos a la alcaldía de Emiliano Zapata, Javier Calderón Mena, y a la diputación local por el distrito decimoquinto, César Abreu Casanova, el abanderado panista a la gubernatura inició su gira de trabajo con una caminata por la avenida Corregidora, la cual literalmente fue cubierta por completo por más de 5.000 panistas y simpatizantes. Priego Tapia se congratuló por estar una vez más en este municipio, el primero en que sus habitantes tuvieron la visión, hace tres años para elegir a un gobierno del PAN, es decir, en Emiliano Zapata se abrió el camino y se cambió la historia de Tabasco, al ganar el primer municipio panista. Por ello, les pidió el apoyo a los zapatenses para refrendar una vez más este gobierno panista con Javier Calderón como candidato a la alcaldía, y les aseguró que este municipio será la punta de lanza para ganar el gobierno de Tabasco y se logre una tranquilidad como la que se vive en Emiliano Zapata. Asimismo, el candidato panista se comprometió a resolver los tres principales problemas que tiene la entidad como son el desempleo, para lo cual se crearán más oportunidades para los jóvenes. El segundo es la inseguridad, con el fomento de la cultura de la prevención. Y el tercero que es la corrupción, al crear mecanismos para que todo lo que realice el gobierno sea transparente.